ok estamos en este maimor de purim en este discurso jasídico que está basado sobre la idea de que hay que emborracharse en purim el alte rebe todavía no llegó a este concepto falta todavía un tiempito pero para hacer un pequeño pequeño resumen y meternos en el texto el alte trajo el concepto de amole amolek era un pueblo que luchó cada pueblo judío ya lo conocemos y la tarde explicó que existe rey si es el comienzo de todas las cualidades negativas viajar y soy existe el final de amor el final se expresa en enojo arrogancia indiferencia el comienzo es una son las cualidades negativas o sea lo opuesto a la bondad la severidad mal expresada esto es las mismas cualidades que existen en forma positiva que segura diferente etcétera existe en forma negativa este es amolek la expresión el comienzo de amolek la expresión de la cualidad negativa de la persona el final de amolek es en la práctica cuando la persona grita se enoja etcétera etcétera este trono explicó que existe el nombre de ayer que no está completo hasta que amolek se ha borrado existe el trono de ayer que no está completa hasta que amolek se ha borrado y así como existe en un nombre de ayer de cuatro letras y que va que en el alma de cada uno hay una expresión de la yu una expresión de la ley en expresión de la ley y la terapia explicó ampliamente la va representa las cualidades emocionales son 6 que son las famosas 6 sepiro que se cura tíferes de esa joya y soy esa es la va que la bala la letra más representa 6 y la terapia explicó ampliamente amor a ser en temor a ser y raja raja misericordia con la persona busca misericordia desean porque se siente lejos etcétera y después de la terapia explicó como esto se aplica en el servicio a dios que jeze figura tíferes bondad severidad y belleza representan soy la voy a dormir en casa de él el estudio de torá el resto y las las mil cosas serían las mis fotos las acciones de bondad y después de la terapia explicó un versículo con esta cuestión y el vino a estas lombo que al final de la terapia muy sólo bien está diciendo desde su diestra hay un fuego de religión para él o sea de la diestra es que se bondad mi mente es un bien mínimo el fuego de severidad das historias misericordia raja me en el punto intermedio de a y la voy es hacia él pero tiene que despertar todas estas cualidades en su interior hacia él y dijimos que la terapia no habló de las otras tres cualidades de esa joya y es hoy porque se desprenden de las primeras tres cualidades y después de la terapia dijo que hay es grabar la ley representa marcha de un país el pensamiento palabra y acción es lo que la terapia planteó que tienen que estar llenos por así decir de cualidades orientadas hacia dios la terapia mencionó que la ley se puede llenar con una letra y se puede llenar con una letra ales que representan diferentes niveles espirituales después de otra vez explicó lo que es la yud la yud representa habitual anulación entrega a dios en el cerebro el pensamiento de la persona al tener constantemente va mudando mutando por así decir variando entre el nombre de dios propiamente dicho como si fuese un asunto cabalístico mapa esto es así es lo siento representa aquello etcétera y nada más que eso y como eso se expresa en el alma de la persona las emociones el intelecto etcétera y el tercer camino por así decir la tercera vía como eso se representa el servicio a dios que haces al respecto de esto entonces en términos de la yud la yud es un punto letra y un punto es la primera letra del nombre de ayer y esto representa en el alma el nivel que se llama jojma sabiduría y esto representa en el servicio a dios abuelos de ser victor anulación después la hei anterior la primera hei porque tenemos una yud una hei grabar y la última en la última era pensamiento para la reacción la primera era el terreno explicó como la expansión de esa yud como si fuese jojma sabiduría por un lado el punto central de la idea en el alma de la persona y la hei es vina la expansión y los detalles de ese punto central original por eso la letra hay tiene tres palitos el palito más chiquitito separado representa la yud expandida por los dos palitos un acostado y uno parado esto es la letra la primera yud y la primera hei y ya explicamos la barra y la segunda el perfecto continúa el anterior explicando que amole lo que hace es separar entre la primera yud y la segunda y la barra y la segunda este es el trabajo de amole que representa esto en términos sencillos esto lo que representa es que cuando la persona siente amor a dios porque tiene esa famosa paz que representa las emociones que están orientadas al amor a dios no es amor a dios por dios decir que provenga del pitul de entrega y anulación a dios si no es amor a dios porque a mí me conviene porque yo entiendo porque yo aprecio y porque yo sé porque yo estudié no deja de ser amor a dios ni que hablar si estamos hablando de amor a la comida de amor al alcohol o lo que sea que obviamente no es positivo sino incluso si se trata de amor a dios y pensamiento palabra y acción la segunda es de cuestiones divinas amor a dios temor a dios etcétera misericordia pero la motivación es negativa no es buena no es entrega a dios si no se entrega a uno mismo esto lo que significa que está separado de la ayuda y de la novela esto lo que hace amole empieza el comienzo de todo lo negativo de amole que es el cortar el vínculo del sentimiento de la persona hacia dios y lo orienta hacia uno mismo esto es amole a partir de ahí surge frivolidad surge en ojos de todo tipo de cosas negativas porque qué pasa esto es así de esta mesión la persona reza dios después de todos ya que listo el rezo de la mañana durante una hora etcétera etcétera y estuvo vinculándose con dios y pidiendo a dios perdón por un montón de cosas y alabándolo etcétera y de repente pasó una persona por al lado que no sé sin querer lo empujó le movió el codo porque estaba caminando no había lugar y como surge de una persona que estaba tan vinculada a dios de repente semejante catarata de gritería insultos de hecho no se puede insultar pero no importa cómo puede ser son los opuestos si estabas tan entregado tan vinculado con dios y te deberías dar cuenta que te golpearon el codo o por lo menos podría pensar que fue sin querer porque está esta dicotomía tan opuesta por el hecho mismo y que cuando la persona estaba rezando a dios en realidad no estaba orientado hacia dios había un corte entre yur que iba a que esto es amole después de al tener explicó el quisei el trono de dios tampoco estandero el trono de dios básicamente la toga es que es pero la palabra quise se escribe con tres palabras con tres letras perdón java al quisei el versículo dice que ya tal que es y el que porque la mano de dios está elevada sobre el trono pero si la ale que hace amole quita la ale del trono de dios que significa esto el trono de dios es la toga donde dios expresa y satura baja aquí abajo así como cuando uno se sienta dentro de baja dios desciende al mundo para ser conocido a través de la toga este es el quise este es el trono de dios la toga pero a este quise y amole le corta la ale la ale que salvo yo lo digo el señor del mundo cuando a la toga le cortamos a dios entonces ya no es lo mismo son esto era es como decir estudiamos porque es una filosofía muy profunda estudiamos porque es una inteligencia muy elevada porque es muy interesante lo que sea pero no porque dios esté investido en la toga no porque estemos conociendo a dios a través de la toga es lo que hace amole querés estudiar todavía todavía pero no me vengas a decir que esto es algo divino y menos todavía que es algo aplicable de ninguna manera de estudiar y ser feliz con tu divague filosófico pero no apliques nada de lo que está escrito hoy este es amole cortarla ale al alumno señor del mundo que dios del que es del trono de la toga por eso y esto le dije la clase pasada lo repito y avanzamos por eso al tener que menciona que cada vez que no está estudiando todo era cada hora tiene que interrumpir enfocarse en dios tiempo posible estudiando porque si no es muy fácil perder el enfoque hasta aquí explicamos entonces quién es amole porque el trono de dios pero porque el nombre de dios está incompleto y porque el trono de esta incompleto hasta que se borre amole la pregunta ahora es y cómo se borra amole qué hacemos con esto y esto lo que el trono empieza a explicar ahora así que aquí hay mucha negra moda y con cuál es el consejo que te puedo dar para luchar contra este concepto de amole que recorta el título recorta la anulación en los sentimientos de la persona en el servicio de la persona y recorta a dios delato y lo mismo el versículo mismo que nos muestra que el trono de dios está incompleto y que el nombre de dios está incompleto nos muestra que hay un ticún un arreglo este arreglo es la mano de dios y ahora el que es que la mano de dios está elevada rashi explica en el mundo del chat en un sentido sencillo literal que es un juramento como quien levanta la mano y jura esto y aquello pero evidentemente hay una mano que está por sobre el trono y por sobre el trono y por sobre y el que las dos primeras letras del nombre de ayer virus que imaginas ya donde más las mismas que es muy bien así que la mano de dios ya lo que fuera que quiere decir ahora vamos a estudiar esta mano está por encima del trono y por encima de un que la línea de la idea es así y es que me dio dos encontramos tres manos en la tora tres lugares donde se le ponen un adjetivo a la mano y ahora que doy la ya baja saca ya la rama la gran mano de dios mano grande sería más traducido mano poderosa y a la casa que la poderosa mano de dios y a la roma la elevada mano de dios 3 adjetivos y enviado a vida ir así al respecto de la primera mano y a la que todavía la gran mano está escrito vayan y se lo enseñan a mi torino el pueblo judío vio la mano grande ya a que doy la con una g a que no significa ella y el día estamos haciendo referencia a algo conocido la gran mano de dios que se la conocemos sabemos cuáles ya a que doy lo sería tu 11 que es que es decir que estamos hablando de un nivel espiritual ahora vamos a ver cuál es que es conocido y es captable porque de vuelta ya a que doy la como quien dice vamos a la montaña la montaña porque sabe de qué montaña estás hablando si no diría vamos a una montaña no sea cual la montaña efectivamente estamos hablando de una misma montaña sino como decir la montaña tiene que ponerle un nombre como vale ver es vamos a la concagua no la montaña cuál es la conoce es cuando decimos ya la gran mano de dios evidentemente estamos hablando de algo que es conocido captable y a la creación de nada como el bar y museo es muy bien y con ley esta mano grande de dios gran mano de dios que es conocida se refiere al amor a dios que despierta a toda persona para apegarse a dios de manera tal que la persona entiende algo por menos de dios que esto lo que despierta en su interior amor a dios y siente en el corazón este amor a dios el corazón del arte más fuerte por dios estos días de la misma manera o sea ya la crees amor a dios comprendido en el intelecto y sentido en el corazón lo mismo ocurre con la mano fuerte la mano fuerte como en la montaña exhibe está escrito lejó la yada jazaka al final de la toira y toda la mano poderosa de dios de ella y el día con la misma letra gay que implica un conocimiento como la montaña sabemos de qué montaña estamos hablando si ya la jazaka y ahí la mano poderosa de dios es el temor a dios como es sabido que dura el poder la severidad es como el brazo izquierdo que está hablando de poder fuerza dura es fuerte poderosa que se brasa el lado izquierdo así como pinto y la pintura grandeza es el lado derecho amor a dios jazaka fuerza es el lado izquierdo es el temor a dios los móviles la regla es su modo de la izquierda rechaza la izquierda empuja por así decir se aline de una restricción totalmente totalmente esto esto genera rechazo en general el concepto de amor agradable sonrisa genera atracción eso es derecha la diestra por así decir el concepto de izquierda poder generar rechazo en otras palabras para entender esto más paso todavía más simple la derecha la diestra el amor que se pondrá de permisivo entonces es inclusivo todo vale la izquierda es justamente lo puesto es prohibitivo nada vale no se puede no se puede en general cuando uno se acerca a conocer el judaísmo a conocer cualquier cosa todo lo que sea inclusivo genera atracción todo lo que es todo lo que es restrictivo genera rechazo la izquierda rechaza no porque te vayan a empujar porque por naturaleza genera rechazo el interior de cada uno de nosotros también hay la derecha y la izquierda la derecha lo que genera es amor a dios como el recantero explicó que es sentido en el corazón y entendido en el cerebro y la izquierda lo que genera es un rechazo de uno mismo uno mismo se rechaza a sí mismo se humilla en el sentido lo digo se humilla a sí mismo aceptando el yugo del cielo cuando está leyendo shmai israel escucha a dios escucha a israel dios nuestro señor dios es uno esto representa yo que soy nada dios es el que manda dios es el que vale yo no eres el rey entonces esto lo que representa es una cura un poder y una fuerza y un rechazo total del yo de sí mismo de lo que en nombre y mismo la estrella y por eso decimos en el resto todos los días en las 18 que en realidad son 19 bendiciones tres veces por día slag lo no viene que jatán o mejor la máquina que fallar perdónanos nuestro padre porque hemos pecado y discúlpanos nuestro rey porque hemos también pasados de leído transgredido gracias ahora bien qué significa apoyando jatán o jet significa una transgresión un pecado que significa un pecha no atreve a hablar de este tema y como siempre menciono por lo menos entre paréntesis el atreve está hablando con gente súper religiosa los que escuchaban esto eran personas que sabían todas las tareas todo está el mundo todo el cabal a todo memoria entonces simplemente decirle vos sos un pecador no alcanza por el tipo tuve a responder yo no pequé nunca y es la verdad entonces que le voy a enseñar en la tercera y más aún lo que uno tiene que preguntarse es ajá ok yo tuve a sé quién soy sé lo que hago es lo que hice etc 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 entonces puedo pedirle a dios tres veces por días la jatán o perdonarme porque pequé mejor lado equipo ya lo disculpado porque traje de pero como dice un tzadik tres veces por día la misma cuestión está mintiendo no tiene gente no tiene pecha no tiene pecado no tiene que no tiene transgresión se atreve explica acá un nivel mucho más profundo del concepto de pecha de transgresión paréntesis del atrevelo lo explica acá que la palabra gente que todo el mundo traduce como pecado si lo miramos desde una perspectiva mucho más profunda simboliza falta no pecado falta lo que quiere decir es hiciste todo bien pero podrías haber hecho más para una persona en un determinado nivel eso es un pecado si un escritor famoso que tiene una capacidad muy grande para relatar y para describir y sus libros son fantásticos etcétera etcétera libros de estudio etcétera etcétera de repente escribe un cuento con falta de ortografía y donde el comienzo no está vinculado con el final y en el desarrollo no se entiende ni quién es el personaje principal la gente va a decir discúlpame señor escritor de ustedes que era un cuento un poco más elaborado algo un poco mejor de mayor calidad como que viste esta porquería para vos es un pecado su pecado ahora si un chico de tercer grado que recibe está empezando a leer y escribir cualquier persona va a decir jaimito muy lindo lo que escribiste excelente muy buena imaginación muy buenas ideas que no vas a decir que es una porquería lo vas a destruir el chico lo querés construir es decir que es fantástico entonces de acuerdo a quien hizo esto vamos a decir que fue un pecado y es una porquería o es hermoso para un escritor un cuento así es una porquería es un pecado a pesar de que en realidad no hubo pecado hubo falta esperábamos más de vos este es el concepto de jet la terapéutica no lo explica pero es un tzadik también tiene jatayim está escrito en tzadik bar es ayer ya sea tebele esta no hay ningún tzadik injusto en la tierra que haga todo bien y no peque epa si es un tzadik como peca la respuesta es falta se puede podría más y no lo hace esto es respecto de gente entre paréntesis ahora vamos a empezar a tener va a explicar que espejo que esta agresión niña la fecha lo que yo estaba esquina esto está es la expresión prestada al talmud no estamos hablando de malvados que hacen pecho y son pecados que la persona hace a propósito con intención en la persona y melomardín pecha significa aquel que se revela con velarla se revela con el concepto de revelarse con velarla es quitarse el yugo del cielo que lo digo es decir se aplica soy bilba de charló que pasa el hecho de quitarse el yugo del cielo encima esto se considera para esta persona una transgresión una transgresión que significa aplicar hoy que significa sacarse el yugo del cielo significa algo tan fácil como estar tan simple como estar caminando por la calle y miras algo que no tienes que mirar no dios está conociendo tus pensamientos en todo momento todo lo que haces todo lo que decís todo lo que pensaba etcétera y vos estás mirando algo que no tenés que mirar es un rebelde esto es un pecho en el contexto que está diciendo la tarde y esto es quitarse el yugo del cielo de encima porque están mirando lo que no tenés que mirar porque te olvidaste que dios que está mirando a vos hay en roya como dice el pirquiabas hay en roya hay que llamar tiene que saber dama lima de la misma que hayas arriba tuyo hay un ojo que te ve un oído que te escucha mejor más de james en el estado en todas tus acciones están escritas en un libro este es el concepto de explica hoy quitarse el yugo del cielo pero no en conciliarse más en el mar que se nace hoy por eso antes de la lectura del semana que dijimos varias veces ya que en ese momento del resto la persona está aceptando el yugo del cielo en forma clara y concreta la persona no siente en su vida que tenga ningún tipo de pecha ningún tipo de rebeldía y ningún tipo de haberse quitado el yugo del cielo porque ni siquiera se puso a pensar en el yugo del cielo entonces tampoco siente que se los ha quitado veo y la persona siente o dice mejor dicho hafa no es pero para ella yo soy limpio no tengo ningún pecado soy inocente no tengo ningún tipo de pecado antes de aceptar a dios como rey que pecado tenés si no tenés rey no tenés ningún pecado no hay ningún problema pero solamente después de aceptar el yugo del cielo en la lectura del yema que la persona cumple con el versículo que dice has de poner sobre ti un rey alejo mamesh sobre ti está todo el día mirándote todo el día escuchándote todo el día sabiendo lo que vos pensás entonces cuando aceptas esto sobre vos mismo has ainit me beayna machjo ves libo y kola yev sholehim shikhala vira zoi y si has daite mi mera que le upo shau mar de porra que el mojoshamai mitzah me alzabara entonces al aceptar este yugo del cielo sobre el mismo y que dios es el que mandar la persona empieza a considerarse a sí mismo y a pensar sus pensamientos a contemplar los pensamientos que tuvo en su corazón todo el día y se da cuenta que no proyectó sobre el mismo temor a dios y dejó de prestar atención en dios y le temor a dios como si se hubiese revelado y quitado el yugo del cielo de encima suyo o sea solamente después de aceptar a dios como rey cuando dice shmá shmá y sraven etcétera lo dice y acepta que dios es el que manda ajá en serio yo soy el que mando entonces por qué pensaste cualquier porquería por qué dijiste por qué porquería por qué haces cualquier porquería etcétera y esto es lo que significa mahalan o malquiera que falla lo que significa perdónanos o discúlpanos nuestro rey porque hemos transgredido cuando dices la flor o vino que jatán o perdón a nuestro padre porque hemos pecado un padre espera de su hijo que rinda por así decirlo en buen sentido al cien por ciento y el hijo que no rinde al cien por ciento el hijo mismo siente que le falló a su padre le faltó a su padre no que le pecó le faltó mi padre esperaba madre y yo no estoy llegando a las expectativas de mi padre no estuvo a la altura de la circunstancia exacto esto es la primera parte del rezo slag lanu o vinu perdón a nuestro padre y jatán porque no estuvimos a la altura de las circunstancias pero la segunda parte no dice avinu no dice nuestro padre dice mal que no nuestro rey slag lanu perdón mejor lanu malkeinu kifayanu perdón a nuestro rey porque hemos sido rebeldes cuando podés decir que sos rebelde cuando tenés un rey si no tenés rey no sos rebelde esto quiere decir lo siguiente le dije a tomar que no por cuanto vos le decimos adiós por así decir sos nuestro rey y equipando olmar juzgó aleino porque aceptamos el yugo de tu reinado por sobre nosotros la caja no hay que fallar entonces decimos que evidentemente hemos nos hemos quitado ese yugo ahora que lo aceptamos nos damos cuenta que antes no lo teníamos que nos hemos quitado ese yugo y que hemos sido rebeldes y esto es lo que significa smoldoige es la izquierda que rechaza estábamos diciendo ya la victoria la gran mano que es el concepto de amor a dios que la persona despierta su corazón y siente en su corazón y dijimos ya la casa acá la fuerte mano de dios que dijimos que esto es de vuelta la izquierda que rechaza y la persona siente en su alma concretamente que se quitó el yugo del cielo de encima que ha sido un rebelde y la persona lo entiende esto y lo siente esto es ya la que doyla y ya la casa la mano gran mano de dios y la fuerte mano de dios pero nos queda una tercera pero al respecto de la mano elevada de dios si el versículo dice ya que prestar atención hubo una historia y sin bella rama y el pueblo judío sale de egipto bella rama con mano elevada no dice bella rama la gente está vendó y el día dice ya trama sin una en ya que doyla ya jaja saca ok hay una g esa g representa el concepto de comprensión que la persona entiende la grandeza de dios entiende el poder de dios la persona siente amor a dios pero al respecto de la mano elevada de dios no está la ley es algo que trasciende la comprensión es algo que está por encima de lo que la persona realmente entiende y siente que yo sí sí está escrito porque salen y hoy sin bella rama salen con mano elevada pirush y en seminario y es decir cuando la persona se sale de sí mismo se supera y trasciende a sí mismo esto es con la trama la mano elevada y hoy significa salir en la palabra de la tercera persona se sale de sus propios recipientes sus propios límites y está elevando su alma para cumplir aquello que está escrito hacia ti dios mi alma elevaré es decir de vuelta lo repito para que quede claro yada que doyla yada jazaca mano fuerte y mano fuerte la persona lo entiende y lo siente yadrama es todo lo contrario salirse de lo que entendés salirse y superar lo que sentís este es el concepto de retorno hacia dios en su forma más elevada porque tenés el retorno inferior que significa arrepentirse de los pecados que la persona hizo comprometerse a no hacerlos más y tenés el retorno superior que es como está escrito el espíritu retorno hacia dios quien lo entregó es el acercamiento a dios que sobre este nivel de retorno hacia dios no arrepentimiento es el nivel inferior de chuva sino retorno hacia dios acercamiento a dios sobre esto nuestros sabios dijeron que este nivel de acercamiento a dios precede al mundo incluso antes de la creación del mundo ya existía este concepto de el acercamiento a dios porque a través de este nivel de acercamiento a dios desde lo más profundo del corazón y con la entrega absoluta el espíritu retorno hacia dios quien lo entregó y se eleva el alma hacia la raíz y la fuente donde fue grabada literalmente ¿se entiende lo que dice Yate Rama? elevarse, salirse de uno mismo por eso no tiene la G superarse superarse trascender y esto se hace a través de entregarse totalmente a dios más allá de lo que la persona entiende o siente el vítulo ya ahora bien el pueblo judío dicen nuestros sabios subió surgió en el pensamiento divino ¿qué significa esto? pírus kíhín el dios creó el universo entero con un solo pensamiento y el pueblo judío surgió incluso antes del pensamiento con el cual dios creó el universo entero que en maima razal como dicen nuestros sabios que dios consultó con las almas de los justos a ver si creaba el mundo o no creaba el mundo eso también está al comienzo de la toira brejishis vale lo que se llama misaales lo hablamos muchísimas veces en lugar de traducir en el comienzo de dios creó los cielos en la tierra se traduce veis reyishis por dos cuestiones que se llaman reyishis principales y fundamentales creó dios los cielos en la tierra cuáles son las dos cosas que a lo largo de toda la toira son llamadas reyishis fundamentales la toira y el pueblo judío la toira y el pueblo judío la toira y el pueblo judío la toira se llama reyishis darkoy y el pueblo el comienzo del camino de dios o el principal camino de dios y el pueblo judío se llama reyishis tbuasoy el principal producto de dios así explica rashi y los midrashim y rashi lo saca de los midrashim el primer versículo de la torah quiere decir que de vuelta por la torah y el pueblo judío dios creó el universo entero quiere decir que la torah y el pueblo judío vienen antes que el universo entero en el pensamiento divino evidentemente en el contexto volvemos a la torah no está hablando de la toira está hablando del pueblo judío está antes que el universo entero en ese pensamiento de creación del universo en ese pensamiento de la torah por eso el acercamiento de las almas del pueblo judío a su raíz precede todavía el nivel al mundo entero por eso esta mano se llama la mano elevada porque eleva hacia arriba valga la redundancia en un nivel tan pero tan elevado muy muy elevado a un lugar que no es conocido ni comprendido en la comprensión de las criaturas por eso yat rama sin la hei que indica entre paréntesis la hei espina la hei indica comprensión entender algo en diatramo no hay hei no hay comprensión en este nivel de entrega de la persona hacia dios es un nivel que trasciende totalmente todas las barreras de límites propios personales impuestos autoimpuestos impuestos externamente todo tipo de limitaciones son traspasadas por así decir trascendidas trascendidas que hay un día por eso el versículo sobre el cual está basado todo este discurso es que ya al que es yutke milham a lasher milham a lasher lasher por eso acá estamos hablando de una mano la yat rama esta mano elevada sin la hei y esta es la mano a la que se refiere que la mano de dios está por sobre el trono de dios y por sobre el nombre de dios a esta mano se refiere a la mano que no tiene hei a la mano que representa la entrega absoluta y total que trasciende lo racional y lo emocional hacia dios que como está escrito lo decimos todos los días en el rezo porque con la yut y la hei ayer formó los mundos y nuestros sabios dicen con la yut formó el mundo por venir con la hei formó este mundo y decimos que la mano de dios está por encima de esa yut y esa hei eso es lo que dice el versículo que ya al que es yutkei la mano de dios está por encima del trono del nombre yutkei quiere decir que si con yut y hei dios creó el mundo por venir y este mundo hay algo que trasciende tanto el mundo por venir como este mundo que es la mano rama elevada de dios que representa en el servicio a dios que es el juego que el atreve constantemente hace entre el nivel y lo que representa etcétera esto representa la entrega absoluta a mesiruz nevsh la entrega absoluta a dios yutkei yutkei este concepto de yut y hei ese comienzo de toda la creación con el mismo pensamiento que dios con el cual dios creó el mundo yutkei yutkei pero el concepto de la mano elevada está muy muy por encima de esto yutkei 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 que por eso que justamente desde ese nivel de esta mano que no tiene la ley y que trasciende todas las barreras etcétera de ahí puede haber una guerra de dios contra amolek es decir yutkei 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 que amolek no se pare no esté firme no esté firme para luchar por así decir contra el nombre de Hashem para ocultar y tapar separar la yut y la hei de la babila hei que esto en el alma representaba separar el bitul la anulación en el alma perdón lo intelectual de lo emocional y en el servicio a dios la anulación de las emociones que la persona siente amor a dios y temor a dios entonces desde este nivel de yadrama es que puede haber la mano elevada puede haber una guerra de dios contra amolek que oculta y tapa y separa sino que todo lo contrario dios lucha contra este que haya gilu y revelación a shem shalom y aquí se shalom de manera tal que el nombre de Hashem esté completo la yut y la hei se conecta con la babila hei y el trono de Hashem esté completo es decir la toira con la ale alufo sheloidam el señor del mundo ahora bien el versículo dice de la raíz del nahash nahash es la serpiente que se refiere a amolek y atzatzefa tzefa es otro tipo de serpiente víbora alguna cosa así que se refiere a amán ahora volvimos a Purim en la teoría después de todo lo que explicó sobre amolek ahora volvemos a Purim todo el concepto del discurso era entender porqué nos emborrachamos de Purim pero ahora la teoría va a empezar a guiar hacia esa cuestión nahash representa amolek Haman representa tzefa que es un tipo de nahash un tipo de serpiente ya habíamos explicado en la primera clase si no recuerdo mal que Haman era un descendiente de Amolek cuando Shaul mata a todo Amolek excepto uno el rey Agag este procrea Haman es Amal o Agagic exacto procrea y generaciones y generaciones surge Haman el Agagueo descendiente de Agag el rey de Amal entonces dijimos que Nahash es Amolek sefa que lo que surge de Nahash es un tipo de serpiente es Amal Shub Virginia Amolek que el concepto de Haman espiritualmente hablando es Amolek que explicamos se agarra y se nutre del nombre Yud del nombre Yudke o sea lo separa y lo encapsula al nombre Yudke el nombre Yudke Mordejai él me salvó la vida Amán pensaba que estaban hablando para él Mordejai me salvó la vida hay que leer la historia de la Meguila ahora no es el momento para todos maize toda la historia pero en la práctica Haman toma las vestimentas y el caballo y viste Amordejai esto lo que dice la Meguila Haman viste Amordejai que significa esto Nuestros sabios dijeron Shmi in Yudkei Sharsah cuando vos tomas la palabra Shmi mi nombre en la misma parcha en el mismo lugar en Parchas Peshallah donde habla de que la mano de Dios está elevada para hacer una guerra eterna contra Amolek si porque Amolek está separando el trono de Dios separando el nombre de Dios dice este es mi nombre por siempre este es mi recuerdo por generación tras generación entonces los sabios explican Shmi mi nombre si le sumas a esto la primer parte 15 la primer parte del nombre de Dios la Yudirah que valen 10 y 5 15 esto te da 365 que son la cantidad de mitzvot prohibitivas y si vos tomas Zichri mi recuerdo y le sumas Vavkei las le sumas 6 y 5 11 eso te da ramach 248 mitzvot positivas quiere decir que esto lo que vamos a ver ahora las mitzvot prohibitivas están vinculadas con la primer parte del nombre de Dios y las mitzvot positivas están vinculadas con la segunda parte del nombre de Dios cuando la persona observa los preceptos prohibitivos no roba no mata no come no come aquello que no es kosher etc está revelando el nombre Yudkei de Dios la primera parte del nombre de Dios que y porque lo principal de la mitzvot prohibitivas es que no haya un ocultamiento de la presencia de Dios de la luz infinita de Dios de la ma'ch mitzvot y las 248 mitzvot positivas son la proyección de la luz infinita de Dios aquí abajo y hacer de este mundo una morada para Dios o sea ¿cuál es la diferencia entre la mitzvot positiva y la prohibitiva? con la mitzvot positiva estás proyectando la presencia de Dios aquí abajo con la mitzvot negativa estás evitando un ocultamiento de la presencia de Dios porque si la persona comiese aquello que no tiene que comer está ocultando que Dios es el que manda si Dios dijo como no lo hagas y no haces entonces porque no te importa Dios entonces te comillas en otras palabras porque Dios está oculto entonces cuanto más haces aquello que Dios dijo que no hagas tanto más estás ocultando a Dios y cuando haces aquello que Dios dijo que hagas estás revelando que Dios es el que manda porque Dios mandó a hacer esto la única razón por la cual me pongo feeling es porque Dios dijo que hay que hacer esto ¿por qué me pongo chichis? porque Dios dijo que hay que hacer esto sino para qué lo haces estás mechuguer es una locura entonces la observancia de mitzvot positivas proyecta la presencia de Dios aquí abajo y la observancia de las mitzvot prohibitivas evitan un ocultamiento de la presencia de Dios es muy superior la fuerza de la revelación o sea quitar el ocultamiento el ocultamiento de la presencia de Dios a través de una mitzvah prohibitiva quitar ese ocultamiento cuidando esa mitzvah es muy superior que la proyección de la energía divina al mundo con una mitzvah positiva ¿por qué? porque la mitzvah positiva lo único que hace es proyectar un rayo una reflexión de la presencia de Dios en el mundo ¿lo ves a Dios después de cumplir una mitzvah? bueno, si no estás loco no a ver que se hacen sahadik, no importa no lo ves a Dios como menos que seamos en la era mesiánica si, si, si entonces es muy superior al estar vinculado a la mitzvah prohibitiva con la primer parte del nombre de Dios esto te muestra que es superior el evitar ocultar la presencia de Dios es más importante que la revelación de la presencia de Dios a través de una mitzvah positiva el personaje de la historia de Puri que representa a Molech esta es la clipa la cáscara ahora se entiende mejor por qué significa la impureza se llama clipa la cáscara que cubre y tapa el nombre yutkei que es la fuente de las mitzvah prohibitivas esto es lo que hace Haman esto está prestado al Zoya cuando la persona subyuga al otro lado y transforma la oscuridad en luz se transforma aquello que iba a hacer una transgresión se transforma en un ropaje en una vestimenta y un caballo que el caballo lo que hace es cargar y llevar una cosa de un lado a otra para Mordejai ¿qué es Mordejai? Shubher Ginas Mokeram Shachas Mitzvah Asey es la fuente de la proyección de energía divina de las mitzvot positivas esto es lo que representa a Mordejai entonces cuando la persona se subyuga a sí mismo y no transgreda aquello que no se debe hacer o sea no hace aquello que no se debe hacer esto transforma un impulso negativo en un conducto y un canal para la revelación de la presencia de Dios porque el ropaje se proyecta a un nivel incluso superior todavía como está escrito en otro lugar no podría pensar que la persona está por encima de la ropa es superior un ser humano muy superior a la ropa sí pero la ropa te viste es un makif te rodea y te trasciende quiere decir que hay cierto concepto de superioridad en el ropaje por sobre quien viste ese ropaje entonces al de vuelta al subyugarse quebrarse o incluso transformar todo lo negativo en el interior de la persona para que sea positivo de manera tal de no transgredir la mitzvot de la Torah esto genera en ese impulso negativo es un ropaje para algo positivo le dice a Amal apurate agarrar las ropas los ropajes agarrar el caballo y vestirlo a Mordeca ¿por qué le dice apurate? ¿cuál es el apuro? nuestros sabios dijeron que si nosotros somos meritorios Mashiach va a llegar rápido y si nosotros no somos meritorios venita va a llegar en su momento es un versículo en Daniel si no recuerdo mal entonces ¿qué quiere decir? hay dos posibilidades con las cuales puede llegar Mashiach rápido o lento y depende de nosotros entonces acá a Hashverich le dice a Amal apurate y trae toma las ropas etc. y vestir a Mordeca quiere decir que esto vuelve a algo que la Torah dijo al comienzo sobre el final de Amal lo digo por afuera y después lo vemos adentro si la persona es meritorio puede tomar todo lo negativo que tiene en su interior y transformarlo en algo positivo pero si vamos a esperar que Dios traiga a Mashiach por su propia iniciativa lo negativo va a ser destruido por eso dice Amal el final de Amal que es que va a ser destruido pero pará si vos te apuras y buscas mérito porque vos trajiste a Mashiach porque hiciste aquello que faltaba etc. no va a ser destruido sino que va a ser transformado lo negativo en algo positivo pero vamos a ver vamos a ver como el áteres lo dice y voy a y voy a erradicar el espíritu de impureza de la tierra quiere decir que va a acabar y destruir a todo el mal es decir es decir el mal va a ser totalmente consumido y perdido en otras palabras no se va a elevar nada hacia lo positivo hacia la santidad el mal va a ser totalmente destruido y acabado nada se va a refinar y elevar esto es le voy a escasez a Mashiach cuando llega el límite el momento que tiene que llegar Mashiach en las palabras de la Alta Rebe discafias y traafas bisabja hayeja subyugamos al otro lado y transformamos el mal perdón la oscuridad en luz entonces tomamos el mal y lo transformamos en ropajes para el bien en otras palabras la gente piensa que cuando tiene que hacer shuva cuando se da cuenta que hay que acercarse a Dios al judaísmo etc. tengo que abandonar y olvidarme todo lo que hice en la vida anterior a pesar de que está escrito que un mal shuva es como una persona nueva pero en lugar de eso toma las cosas que hiciste en tu vida anterior y que sirva como un trampolín y como motivador para más shuva utiliza todo lo negativo que tienes en tu interior para el bien transformalo al bien va a ser mucho más poderoso que simplemente erradicar el mal en tu interior ¿se entiende? si lo mejor es que también lo del mal los rasgos negativos tenerlos también como otro en un segundo motor ¿si? a través de transformarnos en lo positivo por eso le dijo a Amal apurate que si si viene porque nosotros nos apuramos entonces toma la ropa toma los caballos entonces puede ocurrir este ropa este caballo lo que no es el caso lo que no es el caso es que cuando ocurra en su momento se va a perder totalmente vejine y purin me llamo kipurin me llamo kipurin me llamo kipurin me llamo kipurin piruyo quem my purin el concepto de purin volviendo al asunto mismo del discurso porque no nos emborrachamos en purin que en realidad el ramo voy a irse a dormir este es el punto clave pero bueno purin y yon kipurin y el día del perdón son el mismo nivel porque en realidad purin es superior todavía porque purin es purin y yon kipurin es como purin o sea que el modelo es purin el modelo purin en realidad vení que era purin se llama purin porque se llama purin porque el pur en persa significaba lotería la megila misma dice pur hua goiral el pur que es una palabra en persa significa goiral lotería kisnasus haman porque justamente haman buscó hacer una lotería para destruir al pueblo judío kisnasus haman shipil puru a goiral sheratsa litmois de damas le dice a goiral shipirame kipurin haman que el echó esta suerte esta lotería que se llama pur que se llama goiral en hebreo lotería él quería igualar igualar su lotería con la lotería de yom kipur que se tira la lotería sobre seir a mishtalea se llama el cabrito que era llevado a una montaña etcétera ahora no importa todo el detalle de yom kipur el punto es que existe en yom kipur un goiral una lotería que el cabrito se ofrece en el altar que el cabrito se lleva a la montaña de azazel existe en purin una lotería entonces vemos que son la misma cosa ahora bien antes de lo que dice el altarébe que significa el concepto de lotería es aquello que trasciende lo racional es totalmente irracional entonces haman quería llegar a ese nivel de irracionalidad que es lo que el altarébe explicó que diadrama justamente esa irracionalidad de elevarse hacia dios y entregarse a dios esto es lo que lucha contra amola haman quería llegar a ese nivel de la misma manera que el concepto de yom kipur es el nivel superior de acercamiento a dios como ya explicamos anteriormente también lo que significa yadrama la mano elevada de dios como dice la toira libne ashen titaru antes que el nivel de dios purifíquense todavía o sea más elevado todavía yom kipur que el nombre de dios kahve purim de la misma manera en la época de purim el pueblo judío tuvo el mérito de llegar al acercamiento superior a dios el nivel superior de chuba a través de los asuntos los ayunos perdón y los rezos y los gritos y el sacrificio literalmente a través de la santificación del nombre de dios esto fue purim entonces vemos que en yom kipur en purim está el mismo concepto chuba y loe el acercamiento más supremo a dios el nivel superior de chuba yom kipur 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 por ahí van a ser enterrados y el talmud dice micael acá vemos que aceptamos la torah forzados y el talmud continua explicando que recién los días de purim aceptamos la草 por propia voluntad porque ahi si hubiésemos abandonado la toraja no nos hubiesen matado pero no la aceptamos por propia voluntad e incluso si nos mataban dale de isé este movimiento interior digamos En el pueblo judío, donde estuvieron todo un año, hay que sentarse y estudiar la historia de la Meguila, es muy interesante. Todo un año el pueblo judío estuvo con este movimiento de sacrificio total. A través de esto es que se elevó el alma del pueblo judío hacia su fuente, muy, muy elevado. En este nivel que llamamos Alam Makhshah, surgió el pensamiento divino. Dijimos que Dios creó el universo entero con el pensamiento, etc. Pero el pueblo judío, Alam Makhshah, está por encima del pensamiento divino todavía. Vechuva Kamal Olami, este nivel de chuvva de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, que precede al mundo. Vejinei, nos faltan siete líneas. Vejinei, ahora bien. Entendemos que en Purim lo que ocurrió es, el pueblo judío se entregó totalmente a Dios. Y esto los elevó hacia los niveles más elevados. Este nivel en el día de Yom Kippur se expresa en cada uno de nosotros. Cuando no comemos, no bebemos, hacemos los rezos y pasamos todo el día en la sinagoga, etc. Esto es Yom Kippurim. Pero es, ¿qué Purim? ¿Cómo Purim? No llega al nivel de Purim. Pero en Purim, que es en la época del exilio, y que ocurrió en la historia cuando el pueblo judío estaba en exilio en Babilonia, Persia. ¿Cómo se expresa el acercamiento del pueblo judío en Yom Kippur a través de ayunar? ¿Cómo se expresa el acercamiento del pueblo judío a Dios en Purim a través de tomar vino? Justamente. Justamente. Yom Kippurim es el vino que te emborracha. ¿Qué significa esto? De ayun, bitula, das, yasaga, jule, kumushkas, mokmachas. Anular la comprensión y el entendimiento como está escrito en otro lugar. Es decir, el concepto de Purim es, trascendé tus barreras. No el vino por el vino, propiamente dicho. Sino el vino como representación de que trascendemos nuestro intelecto, trascendemos nuestra razón, lo que sentimos, y nos entregamos totalmente a Dios. Beseu, último parrafito. Beseu, jai avilen, yemasumu, bepuria. Esto es lo que significa que toda persona debe emborracharse en Purim. El vino con este vino que emborracha hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Haman y bendito sea Mordecai. ¿Qué representa esto? El concepto de maldito sea Haman, ya explicamos a lo largo de todo el discurso, hoy particularmente, pero en las clases anteriores también. Haman es esta, esta clipa, esta impureza que oculta y tapa el nombre Yudkei, que representa las mitzvot prohibitivas y ya dijimos que una mitzvot positiva proyecta la presencia de Dios aquí abajo y esto es boruch, braja bendición el concepto de braja viene de la palabra breja breja es una pileta que proyecta una cosa hacia otra, cuando decimos una braja estamos proyectando la presencia de Dios en el mundo, entonces boruch mordejai dijimos que mordejai representaba las mitzvot positivas es el concepto de proyectar las mitzvot positivas que proyecta la presencia de Dios es el nivel de Bobkei, la segunda parte del nombre de Dios el Real Terebi simplemente está haciendo una especie de resumen y cerrando pero a través el vino que emborracha en público, etc es el concepto de anular todo lo que puedas entender pero el concepto es trascender eso que entendés y que sentís y te conectes con la esencia misma de Dios esto es Purim y este concepto de acercamiento supremo hacia Dios trasciende el nombre mismo de Dios tanto la parte de Yudkei del nombre de Dios como la parte de Bobkei del nombre de Dios y en Purim se revela este nivel en todo alma en general o sea está disponible esto depende de cada uno engancharse a ese nivel pero continúa el Terebi en la última línea una reflexión de esto se revela un poco todos los días Purim es el asunto general de esto es la capacidad digamos en todo el año de entregarse totalmente a Dios pero todos los días hay un poco de esto en particular cuando uno lee el Shema en la entrega en la entrega total cuando dice uno que Dios es lo único etcétera y cuando uno dice amarás a Dios etcétera esto se revela y se expresa a cada uno cada uno de acuerdo a su capacidad con esto terminamos en Maymar que tengamos un Purim Sameach un Purim alegre y que podamos realmente sentir algo de todo esto sí